César Isela nació en la provincia de Salta, integró el grupo Los Fronterizos, participó en la grabación de la mítica Misa Criolla y compuso, junto a Tejeda Gómez, Canción con Todos, que fue traducida a más de 30 idiomas y declarada Himno de América Latina por la UNESCO. Grabó los discos América Joven I, II y III, Padre Atahualpa, Canto a la Poesía, La Historia y 50 años de las simples cosas, entre otros, con el que celebró sus 50 años de carrera. Fue también director general del Centro Cultural General San Martín, colaborador de la UNESCO y en 2012 se lo declaró embajador de la música popular latinoamericana por la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación Argentina. Señoras y señores, con nosotros César Isela. Piso en la región, más vegetal del viento y de la luz, siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz. Su caudal. ¿Qué tal? ¿Cómo está, maestro? Muy bien, un gusto tenerte acá y una maravilla que empieces con... Está bueno empezar a cantar. Con este himno, ¿no? ¿Qué es un himno? Lo decidió la gente con el Armando Tejada Gómez cuando mi primer viaje en el 69 a Latinoamérica, luego el Fosco de Azul, me acuerdo. He participado en Sajamadí, los estudiantes, fui replicadita y empecé a mirar la Panza América así. Los recintos vivantes están lindos, más lindos curiosos que están con la gente, con las cosas como de Pablo Rudin, el hombre y el nieve que sale por las calles de Santiago, que le cuenten historias, para luego volcarlo a la poesía, y poner al habitante adentro de la poesía. Y yo viví el cordobazo fuertemente, fue una gesta maravillosa de la Argentina, inolvidable, seguramente influenciada por el mayo del 68 de los franceses, ¿sí? Y luego también ocurrió un acontecimiento muy fuerte en México, también en el 68, que fue la Matanza de Tratelor, que fue un movimiento también estudiantil y de los obreros. Y verdad que, bueno, cuando yo comencé a viajar por Latinoamérica, comencé a conocer la panza de los países y a la gente, a la hermosa gente que siempre te cuenta cosas. Y así fue naciendo esta canción fragmentada. Yo no soy letrista, no soy poeta, soy apenas músico de tono y dominante. Pero cuando llegué a Buenos Aires le conté al poeta Tejada Gómez mi experiencia y le canté la canción. Y a él le pareció la melodía, le pareció hermosa. Y dice Armando, yo viví en la calle Lima, al 100, que se fue a su casa, Lima, por la calle Alsina, y le salió la primera frase, salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Dice, de casualidad, el hombre que tomaba vino, como yo, y vio un boliche abierto, esas cosas que hay que contarlas también, cómo nace una canción. Vio un boliche abierto, era tarde, y entró a pedir un papelito y una lapicera para escribir lo que había pensado, y dice que le fiaron y todo, ¿no? O sea, y ahí terminó la letra de la canción. Yo vivía en esa intimidad que vivimos los que vivimos en Buenos Aires, aquel tiempo, la calle Lima, sobre la 9 de julio, que tenía 123 departamentos, por lo tanto, el portero eléctrico era como una acordeona, porque tenía tantos aparatitos, y llegó el poeta y me dijo, poeta a domicilio, cosa que no me olvido nunca más. Esa frase es muy hermosa. Poeta a domicilio porque me traía un poema que era esta canción que acabo de... Yo, 9 de media de la mañana, todavía estaba medio dormido, y la tuve que cantar delante de él. Bueno, así nació una canción que al poco tiempo la grabó Mercedes Sosa. Y esta magia implicaba que lo que grababa Mercedes se cantaba. Y estoy hablando de 1969. Y la declaró la UNESCO, himno de América Latina. Exactamente. Y ahora parece que el UNASUR, ya hay un proyecto en el Congreso, porque se transformó en la canción de otros. Cuando fuimos con Tejada Gómez a Cuba, él ganó con un libro, Canto Popular de las Cominas, el premio Casa de las Américas. Y entonces Fidel le dijo a Nicolás Guillén, que era, que pertenecía a Cultura, el gran poeta negro Nicolás Guillén. Le dijo que, bueno, que si venía el poeta este que había ganado, chico, trae a los cantores, dijo Fidel. Porque él tenía, Fidel tenía noción de que aquí en la Argentina se cantaba en eso que se llamó con cosas de fundamento. Acostúmbrarse a cantar en cosas de fundamento de José Hernández. Y entonces fuimos con Los Torobadores, un conjunto que sonaba muy lindo, de Rosario, de Mendoza también, y me invitó Armando a mí y fuimos allá. Y alborotamos, porque, claro, porque esta canción era cortina musical de Radio La Habana. Fue por siete años. Pero ocurrió algo fantástico, que es lindo contarles las historias. Víctor Jara, mi querido entrañable amigo de Chile, fue asesinado por la dictadura de Pinochet. Él hizo una canción muy bella que se llama Te recuerdo Amanda. Una maravilla. Y cuando fuimos a Cuba a homenajearlo y a recibir Armando el premio Casa de las Américas, fuimos a la isla de Pino, en donde llamaron la isla de la juventud. Hablo del año 74 cuando fuimos. Y nos recibieron unos chiquitos con flores, unos chiquitos, unos changuitos de 10, 12 años, y entonces nos dijeron a Tejago y a mí, oye, chicos, bien manejo a este acontecimiento para homenajear a un hermano chileno, Don Vito Jara, que ha sido asesinado por la dictadura de Pinochet. Pero queremos recibirlo también, aparte de todo regalo, con una canción de hermandad latinoamericana y nos empezaron a hablar de nuestra propia canción, que queríamos que conozcamos. Nunca lo vi llorar a Armando Tejada Gómez, un hombre duro, que ahora les voy a contar ciertas historias, y nos cantaron nuestra propia canción y nos codiábamos para no decirle que éramos nosotros los culpables. Fue muy bello. Esas cosas, cuando la canción pasa a pertenecer al pueblo, la hace suya el pueblo. Antes yo pertenecía a un conjunto, usted páreme, porque yo soy un chaval. Mi trabajo es hacerte hablar, pero creo que hoy voy a trabajar poco. Yo pertenecía a un conjunto maravilloso, los fronterizos, que en el tiempo de los... nacieron estos dos conjuntos en los 50, los fronterizos y los chalchaleros. Y a mí me gusta mucho decir, para jugar con los dos nombres, que pertenecía a los fronchaleros chalcherizos. Y ahí conjugo un poco las dos cosas. ¿Cuál era la diferencia entre los chalchaleros y ustedes? Era mucha. Era mucho el sonido. Los chalchas, maravillosamente, todo nació no profesionalmente. Nosotros no sabíamos que esto era un oficio, el de cantar y el de tocar la guitarra. Ninguno de nosotros sabía. Lo hacíamos por gusto y por, como decimos en la provincia, por chinitear. La chinita le encantan los cantores. Le encanta el que tiene una guitarra y la conmueve con una canción de amor, etcétera, etcétera. Ocurría en ese tiempo. Y entonces nace un conjunto de los colegios, por el solo gusto de cantar, y se transforma de repente en un conjunto que graba, que viene a Buenos Aires. Y fue la historia de los chalchaleros, una historia enorme de canciones, porque la síntesis sería que también, en el periodo del general Perón, él convocó a los Cabecita Negra, llamados por los porteños, éramos los provincianos los Cabecita Negra, los convocó a Buenos Aires porque quería industrializar el país, el general Perón. Y entonces, bueno, había un montón de provincianos en Buenos Aires que no se sentían identificados, poco con el tango y menos con la música de jazz que nos venían con nuestros primos gringos. Entonces los chalchas llegan a Buenos Aires y cantan en Radio Belgrano. En ese tiempo, hoy es la conexión de la televisión, la conexión que teníamos en el interior era la radio. Y escuchábamos Radio Belgrano o Radio El Mundo. ¿Sí? Era nuestra, los provincianos era nuestra conexión con Buenos Aires y con El Mundo. Y ahí salieron los chalchaleros y después vinimos los fronterizos. Y entonces ahí, bueno, ese nacimiento de los dos conjuntos fue impresionante. Y esto quería decir que cantábamos las cosas que los poetas veían vivir a los demás y las contaban en su poesía. Por decirle un nombre muy conocido, Valderramo, una samba que usted la aprende en un ratito, o la luna tucumana de Yupanqui, que se cantaba en las escuelas. Que se considera hoy el himno de la provincia de Tucumán. Claro, claro, porque la poesía tenía la magia de contar las historias de la gente, como debes, como tendría que ser siempre. Gabriel García Márquez, justamente su libro, tiene que ver con la vivencia de la gente, con los sueños de la gente, con las vivencias de alegría o de tristeza. Y este, nos parece a nosotros, o nos pareció a nuestra generación, el fundamento de nuestra existencia es eso, escucharlo a los demás y trasladarlo por el intermedio de la canción. Ahora, vos has confesado recién que como decía el famoso filósofo, yo no me acuerdo si es el personaje de Caloy o de Dolina, que todo lo que lo... Creo que era Clemente, todo lo que se hace... Un sabio Clemente, un filósofo. Para conocer mujeres. Pero, todo lo que los hombres hacen, porque después las chicas lo harán para conocer hombres o no. ¿Cómo te... ¿Cómo... Bueno, vamos más adelante, porque te iba a preguntar una cosa y quiero preguntarte otra. Pero me gustaría ir más... Hablabas de Armando Tejada Gómez. Y ya vamos a llegar. Pero me enteré que había como una competencia, porque los dos habían conocido a gente muy importante. Vos de joven le cantaste a alguien que ya es un mito, que es un mito. Gracias por... Me gustaría que me cuentes un poco eso. Sería lindo que haga una síntesis de mi existencia, de mi vida. Yo tuve la suerte, seguramente, siempre digo que una gran suerte, que Dios me colocó en una provincia bellísima como Salta. Porque... Por eso mi cumpleaños es tan importante para mí. Para todos nosotros tiene que ser importante. ¿Qué es lo más importante que nos ocurrió? Nacer. Bueno, yo tuve la suerte de que la cigüeña me tiró en Salta, en una familia numerosa, con una abuela encantadora. Tenía un pecado la abuela. Mi abuelo era comisario de campaña. Y era... Usaban un talero así muy grande en ese tiempo. Y mi abuela, para no dejarlo solo, se fue con él, a principios del siglo pasado, al Chaco salteño. Que si hoy el Chaco es un lugar casi inhóspito que se está tratando de transformar, en ese tiempo era terrible el Chaco. De ahí es el chaqueño Palavechito. Claro, claro. Que no es del Chaco, sino que es de Salta. Claro, de Salta. El Chaco salteño. El Chaco salteño. Y bueno, pero ella era guitarrera, mi abuela. María Esther se llamaba. Y se fue con la guitarra. Y allá, escuchaba la copla popular, que en su mayoría era la copla española transformada, abaguala, vidala. Eso era muy bello. Sin ir a la universidad se podría aprender de esto. Y mi abuela, cuando volvió del Chaco, ya era una guitarrera maravillosa. Cuando muere mi abuela, para suerte nuestra, la abuela guitarrera viene a vivir con nosotros. Y eso fue una magia, porque fue una influencia muy fuerte en nuestra vida. Cantaba hermoso, aparte de... Yo la amaba mucho a mi abuela y era muy bella la bella. Y cuando cantaba la bella, más bella se transformaba. Entonces yo, éramos varios hermanos, no voy a decir la cantidad porque, bueno, no había televisión, la gente no había televisión. Y a los 10 años estaba yo en la escuela Evita, una escuela nueva del barrio, muy bella. Y nosotros fuimos, nos anotamos ahí. Pero como era el cantor de la escuela, me informan que íbamos a venir a Mar del Plata a inaugurar Chapalmalá, que era un lugar de vacaciones para los niños de la Argentina. Nos traje... Imagínense, yo no salí de Salta a los 10 años. Venir a conocer el mar ya era una magia. La idea de conocer el mar era una magia. Estamos hablando de... Del año 48. 48. Ni el año 48. Ustedes no estaban ni en la estratosfera, les digo. Y vinimos en tren, un tren de Salta que era Trochangosta, el Belgrano, que duraba dos días de Salta a Retiro. Pero se atrasaba otro día más. Por lo tanto, para pasar por Santiago del Estero, Catamarca, que era un tierral, salíamos chicos de Salta y llegamos a Adobe a Retiro. Era terrible. Y de Retiro nos llevaron en colectivo a Chapalmalá. Era una belleza porque era una colonia de vacaciones para niños. ¿Y quién la iba a inaugurar? Evita. Y entonces le íbamos a hacer un homenaje a Evita, ella nos iba a saludar a todos y me nombraron a mí como cantor de la delegación de Salta. Yo no sabía tocar guitarra, apenas cantaba las cosas que aprendí de mi abuela. Y le canté Mamá Vieja, una samba muy bonita de aquellos años, a Evita, sin guitarra. Y como era gracioso, me quería ser gracioso frente a Evita y no tenía instrumento, cuando terminé la samba dije, chan, chan, como que había terminado. Evita me dio un beso que no me olvidaré nunca más porque estaba tonto de la emoción. entonces fue tremendo porque, bueno, toda la imaginería que uno se podía, conocer el mar fue. Yo vi a mis compañeritas de viaje lagrimear de la emoción de conocer el mar. Hay poetas de Chile que yo musicalicé que viviendo en Chile que tiene la frontera, la única frontera de 5.000 kilómetros es la Argentina y la otra frontera es con el mar, con el Pacífico. Y un campesino de Chile que no conozca el mar es como una cosa brutal. Los provincianos que cuando conocemos el mar nos emocionamos muchísimo. Y bueno, en esa experiencia hemos volcado un montón de cosas posteriores. Los poetas de Salta, claro. A mí me pasó con las montañas y yo soñaba con algo era con ver montañas y me acuerdo que las primeras que vi fueron las sierras las tristes, no tristes, son hermosas, pero pequeñas, lomadas, de Tandilia y luego crecieron, no, de Sierra de la Ventana, sí, el macizo, lo llamado Macizo de Tandilia, Sierra de la Ventana. Después, bueno, vi la cordillera, pero ver montañas, ver, era todo llano, todo chato para un porteño, así como era todo montañas, cerros. Eso, por cierto, en mi provincia, y quiero contar de eso, de esa infancia hermosa con mi abuela, guitarrera, que contaba cosas mágicas, con mi hermano, el Cuco se llamaba, porque en mi familia había un cuquerío terrible, mi hermana se llamaba Cuca, mi hermana se llamaba Cuco, el otro se llamaba Cacho, así que, y mi abuela, como anduvo en el campo, sabía curar a los animales de sus enfermedades, y le traían perritos que se habichaban la oreja, hasta que un tío mío trajo un perrito que era de un circo, y ya quedó en mi casa el perrito, era hermoso el chiquito ahí, un Cachi, y con mi hermano nos miramos y dijimos, pongamos un circo en casa, con lona, hicimos un cirquito familiar al fondo de nuestro patio, y que cobrábamos entrada a los chicos del barrio cobrándole tres botones, dos agujas, para que mi madre y mi abuela que tejían en telares o cosían, tuviesen elementos, pero el pretexto era que queríamos ser artistas, hasta que un día la lona y el circo se vino abajo con el perro y todo, y recibimos el latigazo de mi abuela. Era muy humilde tu familia. Mi familia era humilde con esa dignidad del humilde que comía todo hecho en casa, empanada, humita, en mi casa que estaba a ocho cuadras de la plaza principal de Salta, no teníamos agua, corriente, por lo tanto venía el aguatero, y teníamos unas tinajas grandotas que mi abuela había traído de Perú, y en esas tinajas se recibía el agua, pero había otra tinaja adentro donde se hacía el refresco, no era la coca, pero sí era la alhoja, que se hacía de algarroba, de maíz, entonces tenía, mi abuela hacía para tres meses la alhoja. Siempre vienen juntas el folclore, la mención, o sea que era todo y se amasaba, no digo todos los días, pero casi todos los días, teníamos un horno de barro que hacíamos nosotros mismos para que mi abuela haga los bollos, los chicharrones, las empanadas. César, para cerrar este bloque es una canción, vos nombraste recién, nombraste a Jara, y esa canción a mí... Pero quisiera cantar algo que tiene que ver con lo que le conté. El cielo de mi niñez tuvo un aroma de albahaca y pan, un sol de candor bajo el sol. Mi madre andaba en la luz de una provincia de eternidad y era un elberedor y era verano el color del amor. Allá quedó mi madre y la luz, pero yo tengo que andar cuidando que en la ciudad crezca la flor. Canción de la ternuda. Seguimos. Muchas gracias. Seguimos escuchando a César y Cela en el próximo bloque de Puerto Cultura. César y lo convirtió a César. César y lo convirtió a César y lo convirtieron de Puerto Ortado. Esas memorias que tiene el confieso ¿Quién no? Sí Vos sabés que en algunos que estudian letras De pronto hay un espíritu así de cierto canibalismo en la literatura Seguramente, existe siempre Pero bueno, yo personalmente lo admiro muchísimo Confieso que he vivido sus memorias Bueno, vos podrías decir lo mismo Pero también confesás que has viajado, ¿no? Cuando uno... El mapa de tus viajes es impresionante Mi primer trabajo fue a los 13 años Nosotros, por ser familia numerosa Cuando terminábamos la primaria, a trabajar todos Había que ayudar, había muchas bocas Y éramos los mayores los que teníamos que ir a trabajar Mi primer trabajo fue en una tienda que se llamaba Berezán Y lo recuerdo con mucho cariño Porque hace muchos años encontré a los hijos del dueño de la tienda Y me dijo, César Me lo dijeron con tanto cariño Que se ve que en la familia de mis ex patrones Me trataban con cariño Y luego fui a trabajar a una óptica Donde llegó un atorrante de Buenos Aires Que dijo, vamos a hacer fotografía en colores Le estoy hablando de muchos años ya No existía la fotografía en colores ¿Cómo era la fotografía de colores de este atorrante simpático? Era sacar la fotografía Para pasarla a un color sepia Y después pintarlas Como los chicos de hoy Y la gente en Salta se mataba para tener una fotografía de los chicos en colores Que eran pintadas por nosotros mismos Hasta que nos fuimos a poner una casa de fotografía a Orán Cerca de Tartagal Cerca de este monte inmenso que tiene esa zona Y yo tenía apenas 15 años Pero ya tocaba la guitarra Si me iba mal en la fotografía me podía ir bien con la guitarra En ese tiempo chicos Cuando uno iba a una fiesta de los paisanos Y aparecía un guitarrero Yo era muy chango para ese tiempo Mientras usted cantaba Le ponían plata acá adentro No era ofensivo No te pagaban Aparte de aplaudirte, invitarte Te ponían plata adentro Y uno se hacía el tonto como que no pasaba nada Pero después cuando llegaba al lugar Que podía sacar la plata Era muy bonito Y ahí de verdad me nació esta idea De compartir muchas cosas Que luego compartí en esa experiencia Con la canción Y la canción Jorge siempre tiene historias para contar Decía Mi infancia fue muy linda Porque estuve en contacto siempre con la gente No solamente este viaje a Chapalmará Sino también viajando Y la idea era siempre viajar Hasta que a los 17 años Me ofrece un conjunto todavía muy incipiente Salta a los fronterizos Que pertenezca a ellos Increíblemente a los 17 años Mi primera actuación profesional Fue internacional Viajamos a Montevideo Caramba, subir a un barco y todo eso Para un chango Y actué en una radio que se llama Radio Carve de Montevideo Y un teatro muy prestigioso El Sodre de Montevideo Que es como el Colón nuestro Y la verdad que ahí teníamos una gente tan hermosa E invitadora Porque una de las cosas que nos gustaba A los cantores que nos invitan a su casa No tenía ningún otro motivo Aparte del gusto de cantar Nuestro motivo era conocer gente Hacer amigos en todos lados Y Ari Ramírez El gran maestro Ari Ramírez Al próximo año En el 57 Nos invitó A la ex Unión Soviética Íbamos a la delegación A un festival de la juventud mundial en Moscú Les recuerdo que era un hecho muy fuerte No habían entrado occidentales nunca a la Unión Soviética Y fuimos nosotros y delegaciones de todo el mundo Y ahí la verdad que fue una experiencia Dos meses viajando por adentro de la Unión Soviética Haciendo conocer nuestra canción Pero lo mágico Que cada república tenía su folclore Su danza Y nos encontramos parecidos En la danza Y en la música Y en los ritmos En diversas repúblicas de la ex Unión Soviética Era fantástico Ellos tenían zapateo Zapateo exactamente Fuimos con bailarines Hicimos película cantando tango Horacio Araclio Catalín Rodríguez Un atorrante maravilloso Horacio Guaraní Hablaba en ruso y cantaba en ruso Para engañar a las chinitas rusas Era fantástico Era media chinita también Porque son eslavas Claro Es una lesona Yo me enamoré Paralelamente a la delegación argentina Estaba el circo chino Les recuerdo que Mao Zedong Y Nikita Khrushchev No se llevaban bien En ese tiempo Claro Porque vos llegaste justo en el periodo Donde Nikita Khrushchev Encabeza una suerte de revisionismo Claro Hace en el quinto congreso De lo cual Por eso los chinos Lo llamaban después Revisionistas rusos Redescubren que Stalin había sido Un feroz dictador Que había matado A una cantidad enorme De jóvenes soviéticos Jóvenes, militares De todo tipo Exactamente Y la verdad que fue una experiencia Fabulosa Porque Yo cumplí 18 años Lo de la chinita Estabas por contar Ah no Sí Voy a Leningrado Hoy está Leningrado Y la delegación china Iba con nosotros En la misma gira La argentina Había una chinita Que no se podía Linda Pero no nos podíamos entender Por cierto Yo salté Ella china Así que nos entendíamos A seña Y con la música Y fue muy bello Porque la verdad Fue un enamoramiento De Changuito Yo era casi adolescente En definitiva Y cuando nos despedimos La última vez que nos vimos Ella me regaló Una lámpara china Artesanal Que yo guardé celosamente Hasta volver a Salta Para regalársela a mi madre Que tejía carpetas Hasta alta hora de la noche O sea que En esas historias Siempre había una vivencia Para contar en las canciones No salió ninguna canción No le hice canciones A la china Porque Pero Me da la impresión De que algunas Inspiraciones Como compositor Se juntan En alguna canción ¿No? El amor siempre Es un motivo Fantástico Neruda Volviendo a Neruda Ha escrito temas bellísimos A una sola mujer A Matilde Urrutia 100 poemas de amor Y una canción desesperada Yo musicalicé algo En las cosas de Neruda Canto un fragmentito De Soneto 93 Si alguna vez Perdón Si alguna vez Tu pecho se detiene Si algo deja de andar Ardiendo por tus venas Si tu voz en tu boca Se va sin ser palabra Si tus manos se olvidan De volar Y se duermen Matilde amor Deja tus manos abiertas Porque ese último beso Debe durar conmigo Debe quedar inmóvil Para siempre en tu boca Para que así también Me acompañe en mi muerte Matilde amor Matilde amor Matilde amor Matilde A un poeta santafesino Maravilloso Que era maestro de oficio Y él hacía poesía muy bella Y como ocurre en los pueblos Los chimentos Entonces chimenteaban las viejas Que la poesía no era de él Que la mujer le hacía los poemas Cuando estoy triste Elijo Mi cajita de música No lo hago para nadie Solo porque me gusta Hay quien escribe cartas Quien sale a hacer la luna Para escribirte elijo Mi cajita de música Pedroni es el autor de Nueve Luna, ¿no? De maternidad De mamangustia Ha sido musicalizada por Damian Sánchez Por otros músicos Y yo también tuve el atrevimiento A musicalizar canciones de él Y le dediqué un libro completo Con un dibujo Los cuadros de Schurgin Que los muchachos de ese tiempo Schurgin Raúl Schurgin hacía unas costeritas muy bonitas Pero eran muy parecidas entre sí Todas las obras Entonces Los que lo criticaban Decían Marche una costerita ¿Qué es una costerita? Explícanlo a los porteros Claro Un dibujo de la mujer de la costa Que eran todos muy tiernos Que está ahí representado Pero la costa en Salta También aclará que es la costa en Salta La costa en Salta Pues la costerita es salteña No, no, estos dibujos Tenían que ver Más con lo entrerriano Que con lo salteño Ah, bien, bien Ahí en Salta Costeritas de Río Pero bueno Creo que no se hicieron La bandera es de Río Chico Hizo el cuchillo Con Manuel Cota Castilla Los motivos siempre eran La gente Y los oficios También, ¿no? Has conocido gente ¿No? Pedroni Yo tuve la suerte De estar en una aldea Chicos De Maravichosa Como les dice Yo tuve la suerte Que me tiraron en Salta Ahí nace Una cantidad De personajes bellísimos Porque en la aldea La gente tiene más tiempo De la cultura Tiene más tiempo De leer Y de estar cerca De la cultura El cuchillo y guisamón Escucharon alguna vez De algo de él Manuel Cota Castilla Jaime Dávalo El maestro Eduardo Faluz César Perriguero José Río Una playa De poetas Y músicos Que marcaron la pauta De los fronterizos Los chalchaleros O sea que fueron Los hacedores De las famosas canciones Que después cantaba Todo el mundo O por lo menos Todos los jóvenes De la Argentina Y de América Yo llegué a entrevistar A cuchillo y guisamón En el último periodo De su vida Donde no No estaba la plenitud Obviamente Pero aún grande El cuchillo y guisamón Era uno de esos Surrealistas Que tenemos En nuestro continente Era un mentiroso Fabuloso Porque daba gusto Que nos mientan Porque de verdad Por ejemplo El cuchillo me acuerdo Yo le regalé Un libro de Confucio Leyó 30 páginas Y cuando dio Una charla sobre Confucio Parece que había leído Todo un libro Complejo Era tan mentiroso Que leyendo 30 páginas Imaginaba lo demás De una cultura Enorme Manuel Gota Castilla Yo lo traje a Cuchillo y Buenos Aires Cantó conmigo En un teatro de Buenos Aires Después me lo llevé de gira Él Coqueaba El acuyico de coca Lo tenía siempre Casi dormía con el acuyico El acuyico de coca Como dice Evo Morales Es un alimento también Una costumbre ancestral Del altiplano Es un alimento la coca Es un hecho religioso Es parte de la cultura De los pueblos andinos Y el Cuchillo coqueaba Y no era andino Era doctor Era abogado Pero nunca ejerció Porque yo le decía Como era tan loco Que él siempre iba a perder Porque como perdió el juicio Él mentalmente perdió el juicio Era tan hermoso Que usted le tenía que decir Eh, para Cuchi Para, no me mientas tanto Porque ya era la exageración De la mentira Manuel Cota Castilla Era un poeta De una cultura enorme Un hombre hermoso Y yo cuando viajaba con él Fuimos a Bolivia Yo musicalicé a un poeta Campero Echazú Que no tenía contacto Con nosotros Entonces, para pedirle permiso Por su poesía Que yo musicalicé Tuvimos que viajar Con los poetas Amigos míos Que les estoy nombrando Manuel Cota Castilla César Perdíguero A Tarija Un pueblo fronterizo A la Argentina Boliviano El poeta Que, Campero Echazú Lo descubrimos En la siesta Provinciana Y no nos dejó Entrar en su casa Nos dijo Vengan a la noche Porque ya iba a preparar Algunas cositas Para ofrecernos Y cuando escuchó La canción Que yo le canté Lloró de emoción Porque él nunca pensó Dijo Que su poesía Podía ser cantada Y su poesía Era hermosa Y era amigo De estos poetas salteños La vivencia Que teníamos Los chicos De ese tiempo Estaba Preñada De acontecimientos Poéticos Todo se contaba Por intermedio De la poesía Entonces Haber nacido En ese tiempo Por ejemplo Ir a la Plaza Pública De Salta En aquellos años Entre el Cuchi Leguizamón Y su amigo Manuel Cota Castilla Era un silbidito Para encontrarse Chao Y ya sabía Dónde estaba Uno y otro Todo era música Y en las Sus padres O ustedes Visitaron Salta Alrededor de la plaza Hay lugares Confitería Bajo El cabildo Y ahí Se sentaban Los poetas Porque les gustaba Que la gente Los conozca Y cualquiera Se paraba Y le pedía Un poema O una canción Todo se trasladaba Así a la cultura ¿No? Después de las Finales de los 50 A principios de los 60 Donde vos dejaste Los fronterizos Y allí tomaste Contacto con otros Poetas Y con lo que es Una etapa nueva Y revolucionaria Bueno yo me fui De un conjunto Que habíamos grabado En la misa Creo ya Que era Muy Digo famoso Aunque la fama Es puro cuento Como decíamos En Salta Como lo dice El tango La letra de tango También Este La gente no entendió Cómo yo En el mejor momento De ese conjunto Me fui del conjunto Ese está loco Me decían Y me fui ¿Por qué? Porque yo amaba La poesía De Latinoamérica Me fui a recorrer Con mi guitarra A todo el continente Primero fui a Chile Con los fronterizos Nunca había Viajado a Chile Y en la primera noche Fue en el 67 La primera noche Que fui a una peña De los Parra Violeta Parra La conocen Claro ustedes ¿Sí? Lo así No había No estaba No la conocía Violeta Porque en febrero De ese año Por amor Se suicidó Violeta Parra Esa Violeta Parra Que dijo Gracias a la vida Que me ha dado tanto No la conocí Pero sí conocí Sus hijos Ángel Y Chabela Parra Y conocí A Víctor Jaro Nombre excepcional Diríamos El laijado Putativo Putativo De Violeta Parra Y con él Bueno Hicimos una amistad hermosa Él era director De teatro Lo acompañé muchas veces Cuando vino aquí Al Pairó Al Teatro Pairó A presentar obras Y de ahí ya me fui a Perú Y ya me quedé Con un montón de amigos Perdí un montón de aviones Porque claro Las amanecidas Eran muy largas Con mucho pico Y conocí A un gran poeta negro De raza negra Nicomé de Santa Cruz Mi cuate Mi socio Mi hermano A parcero Camarado Compañero Todo tenía que ver Con la gente Ese hombre No podía andar Por las calles De la popularidad No televisiva Sino de la popularidad De sus versos Que le cantaba la gente Y así sucesivamente Cuando fuimos a Cuba ¿Quién nos recibió En el aeropuerto? Nicolás Guillén Casi nada Un poeta maravilloso Yo Coco cacao Cacho cachaza Upa mi negro Que el sol abraza Esos poetas Que no necesitaban música Y entonces Yo le ponía acordes Nada más Para que parezca una canción Pero ya tenía música Ese poeta Nos recibió En el aeropuerto De La Habana A los trovadores Un gran conjunto De Rosario Y a Armando Tejada Gómez Y la verdad Que fue Una experiencia bellísima Recorrer Cuba Con él Fue muy bello 1974 ¿Y Armando Tejada Gómez? Armando Tejada Gómez Ha sido un militante Maravilloso Un ser humano Excepcional Un gran luchador Porque nosotros En la provincia Teníamos que tener Todos los oficios Todos Más allá de que No podíamos Seguir estudiando Porque teníamos que Trabajar y llevar Platita a nuestra casa Armando fue Canillita Locutor Actor Hasta que Bueno La poesía Le fue dando luz Hasta diputado nacional Hasta diputado De la provincia De la provincia Y la anécdota más simpática Que yo hablo Porque les conté De lo de Lo de Lo de La Unión Soviética Y todo eso Y de haberle cantado Evita Me dice Yo estuve con Mao Zedong Tenía una voz así Muy impostada Yo estuve con Mao Zedong Me dijo Mao Tómate la Armando Mentira Está mintiendo el poeta Más cuando teníamos vino Bueno Hasta que un día No hace muchos meses Fui por La Pampa Y un amigo Ex amigo De Armando Tejado Me trajo una foto Él como diputado Gracias por hacerme acordar Viajaron un montón De delegaciones De Latinoamérica A China Y estuvieron Con Mao Zedong Y tengo la foto Ahora Como testimonio Que Armando Estuvo con Mao Zedong Era verdad Yo no tengo Una con Evita Él sí Era un personaje Muy bello Un poeta militante Extraordinario Con una coherencia De su militancia Enorme Preciosa realmente Este Y de verdad Que ha dejado Un cancionero Impresionante ¿Qué pasa? Que ellos se reunieron Yo estaba con Los Fronteristas Todavía Y nombraron Por nombrar Un nuevo cancionero Era Armando Tejada Gómez Tito Francia Un gran guitarrista De Mendoza Oscar Matus A la sazón Marido Amante Compañero De una tucumanita Que vivía en Mendoza En ese tiempo Flaca y esmirriada Que yo conocí Que cantaba hermosa Mercedes Sosa Y conocer ese núcleo Para mí Yo todavía vestida Vestida de gaucho Honorablemente Conocer sus canciones Fue hermoso Y conocerlo a Tejada Y a Mercedes Y a Tito Francia Y a Oscar Matus Fue bellísimo Era un núcleo De gente Que se reunía Para crear arte Para crear poesía Y a Carlos Alonso Carlos Alonso Este Carlos Maravilloso Alonso Que me hizo la tapa Que yo dediqué A Tawalpa Yupanqui Cuando vivía en España Bueno La verdad que Algunos nombres Acabamos de escuchar Y vamos a seguir Escuchando más De César y Cela Con César y Cela En Puerto Cultura En el próximo bloque Te recuerdo Amanda La calle mojada Corriendo a la fábrica Donde trabajaba Manuel 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 Que cayó en la sierra Que nunca hizo zaga Que cayó en la sierra Y en cinco minutos Quedó destrozado Suena la sirena De vuelta al trabajo Muchos no volvieron Tampoco Manuel Una canción que hizo Universal Mercedes Sosa Al final de cuentas Que fue hermosa Porque Emblemática Porque Nosotros cuando Estábamos con Alfredo Zitarrosa En Chile Almorzábamos en la Universidad Técnica De Santiago Ahí estábamos Todos los cantores Cubanos Venezolanos De Finlandia De Suecia Víctor Jara Ángel Parra Isabel Parra Y nosotros nos vinimos Con Zitarrosa A Buenos Aires Y fue cuando Fue el golpe Chileno Y ahí fue aprendido Víctor Y fue llevado Al Estadio Chile Un estadio muy pequeño No al Estadio Nacional Y él fue a hablar Con su mujer Que es inglesa Y lo vio Un milico Lo reconoció Ah vos sos El cantorcito Le dijo Y lo llevó Al escenario Y fue asesinado En el escenario Asesinado Frente a sus compañeros Y a sus camaradas Frente a la gente Fue asesinado En el mismo escenario Que habíamos cantado Anteriormente Fue muy duro Todo eso Entonces Univar Se le hizo como homenaje A ese personaje bellísimo Que ha sido Víctor Jara Y será Víctor Jara Y que este recuerdo Amanda Y un montón de canciones Que hizo bellísimas Cuanto amor Y cuanto odio Exactamente Acá estoy mirando Una pieza Radísima Que es La impresión De un Berni Juanito Laguna Y que Donde compartís cartel Con Berni Es decir Esto es la tapa De un disco El cantor El hombre De la cultura Tiene que dar testimonio Permanentemente De estas cosas La creación De Antonio Berni Uno de los más grandes Pintores que ha tenido La Argentina Este ha sido Sus personajes Como decía El artista Se debe a esas Historias Juanito Laguna Este es Juanito Laguna Que teníamos Cerca de los chicos Villeros De toda América Latina Y él Agarraba de las villas Todo el material Con que luego Hacía Sus trabajos ¿Verdad? Este Y resulta que Astor Piazzola Con Ferrer Eduardo Falud Con Jaime Dávalo El Cuchi Leigue Samón Con Manuel J. Castilla Etcétera Le hicimos canciones Dedicadas a los personajes De sus pinturas Y entonces a mí Se me dio la loca idea Con él Con Antonio De hacer un disco Con estos personajes 1977 Inocente de nosotros Lo llevé al estudio De grabación A Antonio Berni Mi querido amigo Y lo hice grabar Contándonos Cómo nació Juanito Laguna Y él Es un testimonio De su palabra Que quedó En definitiva Cuando salió ese disco ¿Qué hicieron Los milicos de Videla? Lo secuestraron A Juanito Laguna Digo Secuestraron el disco Este disco Que no solamente Es un disco Tiene reproducciones De la obra Es una tapa maravillosa Y de verdad Que ahí adentro Tiene las reproducciones Que la gente Compraba un disco Pero Allá La gente compraba Un disco Pero compraba Estas reproducciones Que son bellísimas Juanito Laguna Le remonta Un barrilete La familia De Juanito Laguna Por lo tanto El disco Era Un pariente Que podíamos Entregarle A la gente Con un material Fantástico Con su poesía Etcétera Etcétera Es obvio Que estamos Está ocurriendo Está ocurriendo En este momento Porque también Hay excepcionalidades Fabulosas Este No hay ninguna Posibilidad De llegar A los demás Si no hay un esfuerzo Propio Y un amor Entrañable A lo que se hace No hay ninguna Otra posibilidad Yo he tenido La experiencia De la mano De Dios Tal vez De la influencia De la influencia De mi abuela Pero un esfuerzo Enorme Por andar Por los caminos Por los pueblos Conociendo A la gente Y cuando uno Se habita De mucha gente Es la cosa Más fabulosa Porque se siente Seguro Se siente hermanado Con las cosas Se siente hermanado Con un poema Una pintura Un cine Hay una película Maravillosa De Ginés Un cineasta Boliviano ¿Ustedes vieron Algún cine Boliviano Alguna vez? Muy difícil Sangre de Cóndor Sangre de Cóndor Maestro De los maestros ¿Cómo cuenta La vivencia Cuando llegaba La alianza Para el progreso Yo decía El progreso De ellos Que eran los yanquis Y traían la pastillita Para no tener hijos Y se la encajaban A los campesinos Bolivianos A las campesinas Y los campesinos Que son campesinos Pero no tontos Se empezaron a dar cuenta Y la película Esta cuenta De esta historia Maravillosa Porque a final de cuentas Ellos toman Hacen ley Por mano propia Que no está bueno eso Pero en ese momento No digo que se justificaba Pero era necesario Porque las mujeres No estaban pariendo ¿Cómo vivís El momento actual? Porque has vivido Épocas distintas Viviste aquella época Llena Valga La cacofonía De épica Que fueron los Fines de los 60 Los 70 Salvador Allende Todos los nombres Que dijiste Pero sin embargo Vivimos una época En materia de integración Latinoamericana Vivimos una época Por eso hemos peleado Por eso hemos luchado En todos los países Latinoamericanos De un modo De otro Vivimos una época Maravillosa La democracia Es maravillosa Las diferencias Son maravillosas Yo veo con alegría Con profunda alegría El caso boliviano Por ejemplo Al boliviano La gringada Le sacó hasta el alma Le robaron el oro El plomo Esto aquello Y viene un campesino Y por ley natural Eligen a Evo Morales Y está haciendo A mí me emociona Que un hombre De una raza Que ha sido Vapuleada Saqueada De un modo espectacular Porque lo viví Porque viví mucho En Bolivia Y fui mucho a Bolivia Los fronterizos Éramos como los vicles Para los bolivianos Y ver Estas transformaciones Ver un Lula Que no tuvo universidad Que transformó Brasil Ves una bachelet Una mujer Que ha hecho Un gobierno maravilloso En Chile Un ejemplo realmente Y ver tantos Gobiernos democráticos En nuestro continente Cuando yo he vivido Las dictaduras Perversas Caramba De Latinoamérica No era que eran Una prohibición En la Argentina Nosotros no podíamos Pulular por muchos lugares Yo recorrí toda mi América Están en los discos Están todos los poetas De América Y ver Este momento maravilloso ¿Te indigna un poco Que precisamente Aquellos que silenciaron Las dictaduras Hoy nos advierten De las amenazas Dictatoriales De estos gobiernos? En definitiva La democracia Tiene los riesgos Y los beneficios Que debe tener La democracia Realmente Y tenemos que Enfrentarlo Sabiamente Con inteligencia Y con militancia No hay otra alternativa Chicos Tienen que militar Tienen que meterse En política Es necesario Es imprescindible Les va a gustar Pero hay que trabajar duro ¿Sí? Y lo que vivimos Me parece Una maravilla Las disidencias Son necesarias En mi casa Que éramos varios hermanos Yo me llevaba bien Con algunos Y con otros no ¿Eh? Y bueno Esto es lo que logra La democracia Ustedes no han vivido Lamentablemente Por suerte Perdón Lamentablemente Nosotros vivimos Tiranías espantosas Realmente Aquí en nuestro país En Latinoamérica Y aparte Quiero decirlo Me llama la atención Cuando murió Este asesino serial Que ha sido Videla Poca gente recordó Que este asesino No la hizo por él Porque había Una escuela Para tiranos En América Del norte Por eso Pinochet Una serie De militares A Bolivia Cuando yo llegué Le decían Disco simple Los discos simples Eran 72 revoluciones Por minuto En Bolivia Había revoluciones Golpes de estado Por mes Aquí era por año Allá era por mes Y de verdad Que insertar Si insertara la juventud En el interés político Me parece fantástico Solo se puede hacer En democracia Como dijo Aquel dictador Boliviano El país se hallaba Al borde Un abismo Y los militares Hemos dado Un paso al frente Sabias palabras Carpani Si no Estaba pensando El título Porque si Es el recorrido Que estás haciendo Por el tiempo Por los distintos Momentos de tu vida Ligados a momentos De la historia Y otro Artista plástico Eso es Artista plástico Militante Que hacía Los afiches Para una De la CGT De aquellos años Carpani Uno de los más grandes Y ese tema Se llama Hombre en el tiempo Cuando con Tejada Gómez Hicimos Si gana Salvador Allende Nos vamos a Chile Y hacemos canciones E hicimos una canción Dedicada A ese A ese A ese me acuerdo Delante hay un camino Por el me voy Con la sombra Delante Y atrás El sol Hacíamos canciones Que tenían que ver Con la vivencia Que teníamos Bueno esa canción La grabó Mercedes Sosses También Y que hacíamos Hermanábamos Pintura Poeta Músico Y cuando hacíamos Espectáculo Danza Los pintores No hacían la escenografía Carlos Alonso Carpani Un montón De gente Bernie mismo O sea Quiero sintetizar Que mi tiempo Fue fantástico Más allá De las dolencias Particulares De los dictadores De los malvados Dictadores Que bueno Nunca son eternos Los dictadores Hablaste de tu tiempo Sentís que ahora No es tu tiempo O en todo caso Tal vez Es una suerte De expresión De que no es el tiempo En este momento Y en gran medida Tiene que ver Con los medios De comunicación Del folclore En la Argentina O en Buenos Aires La música Tiene periodo Hermano Tiene periodo No solo acá En la Argentina En el mundo Los chicos En el interior Se vuelcan Naturalmente Al hecho Lo que pasa Es que los chicos Más que hacer música Andan buscando El éxito Y la fama Insisto Es puro cuento Vemos Vieron que En la televisión Internacional Se compite En todo Para ser músico Para ser actor Para ser modelo Para ser Yo digo El otro día Dije en un reportaje Falta que hagan Uno de esos concursos Para monja O para cura Porque se actúan De este modo A concursar Y después Cuando termina El concurso Es el silencio Hemos visto Un montón De concursos De cantores Y de chicos Que después Es el silencio Los que ganan Son los productores Hay concursos De estupidez También Mucha Y en muchos lados Ganan Concursos de encierro Como Gran Hermano Hay muchos Ahí tenés Ejemplos Tremendos Patéticos De verdad Que además Están tomando Una cita De George Orwell De alguna manera La metáfora De Orwell En torno Al Gran Hermano Tenía que ver Con una mirada Omnipresente Que tal vez Imaginar a Orwell Era un futuro Donde se imponía Algo así Como un estalinismo En toda la sociedad Y en realidad Ese Gran Hermano Es la televisión misma Exactamente Exactamente Había en el tiempo De mi instancia Había un libro Que se llama La tijera Que contaba estas cosas Como te chupan Como chupan la mente En muchos casos De verdad Que eso se siente Muchas veces No todas Pero Siempre hay un tiempo Magnífico Yo creo que En este nivel De democracia Que vivimos No solo en la Argentina Sino en toda Latinoamérica Son experiencias Maravillosas Que hay que aprovecharla Y hay que militar Chico Y hay que participar Es fundamental Participar No hay que ser espectador Hay que participar Y hay que recuperar Lo que nos pertenece Porque cuando vos decías La música folclórica Se escucha en las provincias Y es escasa En la capital federal Y esto tiene que ver Con una concepción De los medios De comunicación Que en pocas manos No solo Han hecho negocio político Sino también Sino que han modelado El gusto De acuerdo Exactamente A patrones O paradigmas Que no son propios Pero en el caso nuestro En la Argentina La Secretaría de Cultura Y en muchos sectores De verdad Y no es para calentarle Su buen oído Su buen oído Maestro Pero el trabajo Que se hace Es muy interesante Se han creado Situaciones de acercamiento Con los pintores Los músicos El mica famoso Que se hace La participación Que tiene la gente Hoy es magnífica Y el gobierno Lo que hace Es su maravillosa obligación De acercar A la juventud Particularmente A las artes Y la provincia No está exenta de eso Hay provincias Que realmente Funcionan muy bien En lo cultural ¿Sí? Un secreto De los artistas Es buscar Lo grande Lo simple ¿No? Y yo creo Que como nos estamos Acercando al final A mí me gustaría Que nos des una cátedra En torno a cómo Las simples cosas Se elevan A nivel Una canción Que amamos mucho Que siempre uno Confía en esa canción Con la poesía Bellísima De Tejada Gómez La presentamos A un concurso De canciones En plena dictadura De Lanuse Creo que fue Setenta y dos Y cuando fui a presentarla Me conocí Y me dijeron Bueno, vaya a ser Que ya perdieron Dijeron Esta es la canción Uno se despide Insensiblemente De pequeñas cosas Lo mismo que un árbol Que en tiempo de otoño Se queda sin hojas Al fin la tristeza Es la muerte lenta De las simples cosas Esas cosas simples Que quedan doliendo En el corazón Uno vuelve siempre A los viejos sitios Donde amó la vida Y entonces comprende Cómo están de ausentes Las cosas queridas Por eso muchacha No partas ahora Soñando el regreso Que el amor es simple Y a las cosas simples Las devora el tiempo Muchas gracias Si no dedico Si no Si no dedico esta canción A mi mujer Que está viendo este programa Me pega los viernes a la tarde Graciela Esta canción está dedicada Para vos Bueno, Graciela Gracias, Graciela 40 años Era y gana Era gai Era y gana Era gai Era gai Era y gana Era gai Era gai ah 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 ah